Descomunales piedras levantadas en amplios campos adornan el paisaje de muchas regiones de Europa desde hace miles de años. Desde las Islas Británicas hasta el Mediterráneo encontramos enormes rocas, a veces sueltas, a veces agrupadas de una u otra forma, donde desde tiempos prehistóricos se marca un lugar de especial importancia. Un lugar para muchos mágico, incluso a día de hoy. Estas construcciones de piedra de la prehistoria europea las conocemos como megalitos. Lo impresionante es que estos monumentos ha propiciado desde tiempos medievales que la imaginación se desate en torno a ellos, asociándose muchas veces con seres legendarios o poderes sobrenaturales. Por ejemplo, se creía que Stonehenge había sido trasladado por el mismísimo mago Berlín desde Irlanda. O por ejemplo, el cromleck de Merry Maidens en Cornwallis, del que se decía que eran un grupo de jóvenes que habían sido convertidos en piedra mientras bailaban en círculo. El menhir de Saint-Saint-Som-sur-Rance en Bretaña se creía que guardaba las puertas de acceso a los infiernos. Así como el menhir de Klobuki en la República Checa se consideraba que era un pastor que había quedado convertido en piedra. Y más cerca de nosotros, la Porta d'Ovalen enurense está considerada popularmente como una puerta hacia el más allá. Sin embargo, desde el siglo XIX estos megalitos se vienen estudiando de manera científica. Y gracias a esto hemos podido descubrir muchísimos detalles acerca del misterioso pasado de estas primeras grandes construcciones. Hoy sí que podemos contestar a la pregunta de qué son los megalitos. Tradicionalmente, el término megalitismo o megalito se usaba para referirnos a enterramientos asociados a grandes construcciones de piedra. En la actualidad sabemos que es un fenómeno mucho más complejo. Actualmente, en los estudios de prehistoria usamos el término megalitismo para referirnos a la primera arquitectura monumental conocida, que aparece en el neolítico en la fachada atlántica europea y dura hasta bien entrado el calcolítico o incluso a los principios de la edad del bronce. Y por lo tanto, dura más de 2.500 años. Desde Suecia hasta el sur de la península ibérica y prácticamente a lo largo de toda Europa y parte del Mediterráneo, se desarrolló la costumbre de enterrar colectivamente a los muertos en el interior de estos monumentos, en el interior de unos sepulcros megalíticos. Pero además de estos enterramientos, estas construcciones de piedras monumentales también tuvieron otras funciones, la mayoría de ellas interpretadas con carácter religioso o ritual. El megalitismo tuvo diferentes manifestaciones a lo largo del tiempo. Y los más representativos son los siguientes. Los dolmenes. El término dolmen deriva del bretón y significa literalmente mesa de piedra. Son monumentos megalíticos con función de enterramientos, pero de enterramientos colectivos. Aunque eso no significa que todos los individuos fueron enterrados a la vez y que hubieran muerto a la vez en una batalla o por alguna enfermedad, sino que los individuos fallecidos se iban introduciendo conforme iban falleciendo. Se ha descrito, por ejemplo, que se iban amontonando los esqueletos más antiguos para hacer espacio, para hacer hueco a los nuevos. Los dolmenes están formados por una cámara funeraria delimitadas por grandes piedras verticales clavadas en tierra, piedras que reciben el nombre de ortostatos, y sobre ellas losas horizontales a modo de cubierta, que reciben el nombre de cobijas. En algunos casos, ambas losas de piedra, tanto los ortostatos como las cobijas, pueden tener grabados, como es habitual por ejemplo en Bretaña o a veces incluso tener pinturas. Ahora bien, el dolmen no sería esta especie de mesa de piedra tal cual, sino que estaría cubierto por un túmulo originalmente. Un túmulo realizado a base de anillos concéntricos de piedras que actuarían a modo de contrafuertes y tierra. Claro, en la mayoría de casos en la actualidad el túmulo como tal se ha perdido y lo que nos queda es el dolmen interior. Solo queda por lo tanto la estructura de piedra subyacente que es la que se ha popularizado como dolmen. Los menires. La palabra menir procede del bretón y significa, literalmente, piedra alargada. Se trata de los monumentos megalíticos más simples, siendo un gran bloque de piedra, alargado, clavado en el suelo, en el que alguna vez puede haber decoraciones grabadas o ciertos grabados. Son especialmente abundantes en la Bretaña francesa, donde se han descrito algunos gigantescos, donde los ejemplares más grandes encontrados in situ miden 10 metros y habiéndose excavado algunos caídos de 20 metros. Estos menires pueden aparecer o aislados o alineados, ya sea en filas rectilíneas paralelas o formando cromlex, con alineación cuadrangular, circular… ¿Y cuál es su función? Pues los menires, especialmente los que están alineados, se han asociado con una función ceremonial, como marcando un lugar de culto o para realizar observaciones astronómicas que tuvieran que ver con el calendario. Cuando dos menires verticales son rematados por una piedra horizontal justo encima de ellos, hablamos de un trilito. Y por último tenemos los enjes, que son recintos ceremoniales muy típicos de las islas británicas, de planta circular o elipsoidal, delimitados por bloques de piedra o de madera, y por fuera rodeados de zanjas y muros. El origen de esta tradición megalítica surgió en Europa hacia el quinto milenio antes de nuestra era, y al igual que el resto de innovaciones neolíticas apareció simultáneamente en varias partes, desde las islas británicas hasta la península ibérica, y se ha llegado a convertir en todo un símbolo de la prehistoria europea. Por supuesto, si nos ponemos a pensar en la construcción de estos grandes monumentos, que aunque eran sencillos y estaban formados por grandes bloques gigantescos de piedra, se tuvo que necesitar cierta coordinación y cohesión social. Debía haber objetivos comunes, el objetivo de perpetuar estos enterramientos, el objetivo de honrar a sus fallecidos, y todo, absolutamente todo ello apunta a una gran cohesión del grupo o poblado. Además, estos objetivos tenían que ser bastante importantes para ellos como para dedicarle toda esa mano de obra, un esfuerzo que por lo tanto no estaría dedicado a cubrir necesidades básicas como la agricultura, como el cuidado del ganado. Y es por eso que este fenómeno aparece justo en el neolítico, cuando los humanos pasamos a cultivar y producir nuestros propios alimentos, generándose excedentes y sin tener que vivir al límite cazando y recolectando al día, y por lo tanto, permitiéndonos usar parte de nuestro tiempo en estas actividades. Ya en vídeos anteriores hablamos de la arqueología experimental, que resultaba muy útil para testar nuestras hipótesis acerca de la elaboración de herramientas de piedra. Pues bien, de nuevo, en este caso, la arqueología experimental es muy útil, ya que permite contrastar y poner en práctica las hipótesis acerca de los modos de construcción de estos grandes megalitos. Como veis, la prehistoria es mucho más compleja que lo que se suele considerar popularmente, y tan solo hemos empezado a arañar la superficie de estos temas. Si te interesa seguir indagando en estos contenidos acerca de nuestro pasado, no te puedes perder los próximos vídeos, así que recuerda suscribirte, darle a la campanita para estar atento a todos los vídeos nuevos, y también seguirnos en todas las redes sociales de la Fundación Parar. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia gracias a la paleontología y la arqueología. Muchas gracias. Gracias. Gracias.